Para vivir otro amistoso No, hay otro Hay otro eh Es el box Atento que parece buena Por el fin Métela, métela, métela Métela, métela Métela, métela Ya no roba nada, huevado Que hace Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Milla No, no No, no Ahora, pero no sé qué pasó Después, soltame Ahí Ahí, bueno, está bien Y es que seguimos con el partido 1-0 Buena pelota por fuera Por que no No, 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 no No, 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 no Lamenta, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones Pero la defensa no va a ningún lado No es legal Está frutando, eh Habla claro Es barata, pues Llega bien para tapar Genial Genial Mmini Fernác Ahí tiene para centrar ¡Se va y la puede tener! Sí Señoras y señores, termina el ataque No, 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 no A ver, María, me hizo Oye, querés, 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 querés Querés, querés, querés Mira, oh, qué bien Bueno, muchachos, pues es muy Barça, la pez Míralo Bueno, la pezilla Cerramos la mierda Ay No, no, no No, 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 no No, 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 no Juegan por el carril de afuera Romero Se viene el saque de manos Y atentos que hay peligro Esa pelota que va por la banda Cuidado que pueden terminar en gol Y ahora que tiene la pelota A moverse El empate está Y si ha sido por parra Dejase por parra a la vez más arriba Y en el fondo Yo tengo que tocar la pelota Se aplica la presión alta Es tener éxito Ahí tenemos señores la repetición De un balón metido en profundidad Para el peligro Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Y el gol en la pelota Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo Y hasta lo definió Yo quiero saber que yo le echo a Hoyos Porque él siempre tiene a mano Esa pelota que va por la banda Ojo con la que tiene ahora Ojo con la que tiene ahora La defensa se quedó congelada Que se va demasiado larga Aplauso igual Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Que bien que le ha quedado la pelota Tómame seguro Cótico, tí, 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 tí Ya lo veo Chala, a ver Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Tranquilo, eh Para ver Para ver Qué bien Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos ¿Cómo voy a pegar ahí? ¿Pego ahí? Vaya la una vez ¿Qué pasó? Vaya la una vez